Pero digamos, antes de comenzar esta pregunta de su labor, quisiera preguntar algo sobre familia, sobre trayectoria familiar y también de educación. Bueno, mi familia es común y corriente, una familia funcional. Mi padre es maestro, profesor de barrio, mi madre se creó en un rancho, ama de casa. Yo estudié gracias al apoyo de mi hermano mayor, mi hermano un año y medio mayor, Raúl, me ha pagado todos los estudios. Y gracias a eso he podido estudiar primaria, secundaria, preparatoria. Empecé arquitectura, pero de ahí Dios me llamó y dejé arquitectura y me fui al seminario. Y después que estudié 10 años de la carrera sacerdotal con filosofía, teología, estudié la licenciatura de Historia, la licenciatura de Psicología y la maestría de Psicología en Terapia Familiar Sistémica. Y bueno, yo duré 30 años de sacerdote, pero como sacerdote local en una parroquia, un sacerdote residencial. Y mi vocación en realidad no es esa, mi vocación es misionero e itinerante del reino de Dios. Porque así me lo inculcaron mis maestros, obispos, sacerdotes, maestros. Y cuando pude yo terminé 30 años de sacerdote, pero luego pedí permiso para dedicarme de tiempo completo con los migrantes. Y ahora soy así, estoy con ellos y volví a ser misionero e itinerante completo. O sea, en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué significa misionero e itinerante? Cristo fundó la iglesia y Él la fundó con una dinámica. Él mismo fue misionero e itinerante. Él estaba con la gente cercano, en la calle, en los caminos, en los pueblos, en las ciudades. Buscaba a la gente y recorría. Con los años, la iglesia casi ya no siguió la dinámica itinerante y prefirió las parroquias, las diócesis. Yo pertenezco a un grupo también, misionero e itinerante. Somos poquitos, hombres y mujeres, pero nosotros no tenemos una casa religiosa como esta, sino que nosotros estamos acompañando a las víctimas de atropellos de delitos o atropellos de derechos humanos. Los acompañamos. Y en todo mi tiempo completo es con ellos. ¿Quién lo influyó más? Mencionó, Padre, el hermano, ¿sí? O sea, ¿cuántos hermanos tenía ahí? Mis hermanos fueron cuatro hombres y una mujer. Pero el hermano que más me ayudó, el que ha sido como un segundo padre, a pesar de que solamente es un año y medio mayor que yo, es Raúl. Raúl, Raúl mi hermano. Él es contador. Y él toda la vida me ha apoyado económicamente. Gracias a eso yo he podido hacer la vida itinerante. Tal vez otros padres no pueden hacerlo porque no reciben el apoyo de su familia. Lo sé que el padre nació en Texcoco. Nací en Texcoco en un tiempo en que mi abuelo tenía un trabajo ahí. Pero después duró muy poco y después se salió. En realidad duré muy poco en Texcoco y más bien me vine a vivir aquí a la Ciudad de México. Ah, ¿y eso fue en los años 50? Sí, 50, bueno todavía a finales de los 40, principios de los 50, ya aquí. Y esto se relaciona también con los grandes cambios en la Iglesia Católica, porque tenemos Vaticano II, Juan XXIII. Lo que pasa es que yo me enteraba por los cambios a través de la prensa, pero quien sí me instruyó, me enseñó muy bien el significado de los cambios, fue un padre Carmelita, Camilo Maxice, Cury. Un padre libanés que fue muy importante en la Iglesia porque fue provincial, fue en la máxima autoridad en México, pero luego llegó a ser general de los padres Carmelitas y fue autoridad a nivel mundial dos periodos. Luego el Papa Juan Pablo II pidió a todos los generales, a todos los superiores mayores del mundo, de las congregaciones y órdenes, que nombraran un coordinador. Y todos pensaban que iban a nombrar al padre general de los jesuitas, nombraron al padre Camilo. Entonces fue un hombre visionario, un santo, un crítico también de la Iglesia, fue muy fiel a la Iglesia. Y entonces él fue uno de los principales que empezaron a darme elementos para seguir el Vaticano II. Yo he seguido el Vaticano no como una anécdota, como una materia en mis estudios, sino lo he seguido como un libro de cabecera. Y frecuentemente, todos estos años recurro a él. Eso también tiene que ver mucho con el impacto de la teología de la liberación, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, en España. Claro, claro. ¿Cómo lo impactó? ¿Cuál es el impacto en México también? Porque eso es muy interesante. Yo tenía apenas unos dos años, cuando se tuvo la segunda conferencia episcopal latinoamericana, en Medellín, Colombia. Ahí sacaron conclusiones muy importantes. Bueno, Medellín es la versión latinoamericana del Vaticano II. Ah. El Vaticano II son directrices generales, pero se tienen que aplicar, bajar, y aplicar a las realidades concretas de cada conferencia episcopal. Y en el caso del continente, Medellín fue la asamblea encargada de traducir todas esas directrices generales del Vaticano II y llevarlas a la práctica. El año que entró cumplimos ya 50 años de esta conferencia. Fue clave porque definió varias cosas. Definió, primero, la metodología, ver, pensar y actuar. La primera vez que de veras se hacía un análisis de la realidad en la iglesia. Después, iluminarla con la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia, y luego ver que se iba a hacer compromisos pastorales. Esto fue importante. Es la primera vez ahí que aparece en la opción preferencial por los pobres la influencia de la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, de hecho, asiste. Y entonces es una conferencia muy influyente que va a marcar prácticamente las demás conferencias restantes. Entonces, yo también como estudiante en los años 70, estudié mi teología en los años 70, 70, 74, pude conocer a varios teólogos de la liberación y leer también teología de la liberación. Después, yo estuve en Oaxaca 10 años, estuve en Oaxaca 10 años, y allí en Oaxaca yo pude observar más de cerca, ya in situ, cómo aplicaban la teología de la liberación. Y entonces pude ver, había algo que no checaba muy bien, algo que no estaba bien, pero no sabía qué era. Y lo descubrí. La opción preferencial por los pobres decía que no era ni exclusiva, ni excluyente, pero en la práctica sí lo era. Sí, excluían a los ricos. Pero yo no podía entender por qué era una exclusión a la clase rica, a la clase alta. Y me puse a investigar la historia de la teología de la liberación y descubrí que los marxistas habían trabajado junto con los cristianos, ya sea cristianos evangélicos o católicos, habían trabajado juntos. Y hubo un intercambio. Los marxistas pasaron a los cristianos el análisis de la realidad como un instrumento científico, pero también pasaron un poco la lucha de clases, un poco. Por eso es que en el fondo decían no somos exclusiva ni excluyente, pero sí lo era. Entonces yo pude rectificar ese problema, lo tuve que rectificar. Y yo lo pude hacer en lo que yo llamo una teología basileal. La teología que yo estoy sacando es una teología basileal. Basileal. Viene del basileo, basileo, que es reinar. Basileo, rey, basílica, palacio. Y entonces esta teología basileal es la teología del reino de Dios, que no excluye, no es excluyente, pero sí no tiene inconveniente en preferir, ¿verdad? A los que más necesitan, como en este caso a los pobres. Entonces la opción preferencial sí se mantiene, pero ya no se hace exclusiva ni excluyente. porque también hay otras personas que necesitan el amor, la atención, y hay otro tipo de pobres también, de pobreza también. Y también necesitan el cuidado y tampoco es excluyente porque invita al reino de Dios, es universal. Invita a todos, a los ricos, a los pobres, a los poderosos, a los débiles. A todos los invita, pero no todos quieren entrar al reino de Dios. Para conceptualizar incluso pobreza y pobres y los ricos, habría que utilizar el término desigualdades. Y en México... Sí, desigualdad, claro. Desigualdades, entonces no solamente involucra a los pobres, pero también a los ricos. O sea, no podemos hacer la sociedad igual, sin tomar en cuenta ambos grupos. Fíjate, yo te voy a decir algo, y no sé si tienen mi libro, si no te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar un... Sí, 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 sí. Más, ya. Es muy curioso. Para el reino de Dios importa todo ser humano. Todo, todo. Pero el análisis que hace de las situaciones no es nada más económico. Es global, es integral. Y entonces ve desde la mirada del amor de Dios a los ricos, a los pobres. Y ve las limitaciones y ve de otra manera a unos y a otros desde esa mirada. Por ejemplo, fíjate, desde un lente los ricos son personas abusivas que detentan el poder. Es una clase opresora, explotadora, que hay que exterminar. Los pobres se ven como el lupen, como los buenos, que hay que conservar. el proletariado de la clase obrera y los que tienen que ganar, que triunfar. Sin embargo, si tú ves a un rico, un magnate, desde la mirada de Dios vas a descubrir varias cosas. Por ejemplo, un rico o un pobre son hijos de Dios. Un rico o un pobre son personas también. pero el magnate desde la mirada del capitalismo es una persona exitosa, triunfadora. Mientras más dinero tiene, es más exitoso. Pero para la mirada de Dios no es así. Ve al magnate como una víctima del capitalismo. La primera víctima que destruye el capitalismo es el magnate. Son las personas que viven para acumular. y entonces fíjate cómo lo mira. Hay igualdades entre el pobre y el rico. Entonces, los dos son migrantes necesariamente existenciales son migrantes. Después, la diferencia entre el magnate que también es migrante y el pobre es que el magnate tiene la oportunidad de hermanarse con personas en el camino. El pobre igual. Pero el rico difícilmente es hermana más que con los suyos. En cambio, el pobre no. También, el magnate es una persona que necesita de Dios pero desgraciadamente lo ha hecho a un lado para poner el dinero en el lugar de Dios. El pobre tiene a Dios pero ¿quién es más feliz? Fíjate, ¿quién? ¿el rico o el pobre? El pobre. Te voy a decir por qué. Porque al pobre le faltarán cuestiones materiales, dinero, recursos materiales pero es feliz porque él vive la vida. El magnate no. El magnate él vive obsesionado para acumular dinero y acumula. Él toda su vida la pone a acumular dinero. Pero ¿qué pasa? Los dos tienen que morir porque los dos son peregrinos, son transitorios, son... Entonces muere el magnate y todo para lo que vivió no se lo llevó. Él vivió para el dinero y el dinero se queda. El pobre no se lleva nada porque no tiene nada pero disfruta lo que tuvo. El magnate desperdició la única vida que tiene para juntar cosas materiales que nunca se podrá llevar. El pobre en cambio sí, lo poco que haya tenido un plato de frijoles, unas tortillas muy humildes compartidas con los demás le hizo feliz porque él sí disfrutó a la gente, sí disfrutó el camino, sí se hermanó en el camino. Al mismo tiempo según las últimas cifras de Coneval que mide la pobreza la pobreza es 52.3 millones de la gente en México o sea como pues es el número más grande del mundo yo digo. América Latina es la región más desigual de la tierra pero México es sin duda el país más desigual del mundo el país más desigual del mundo. ¿De dónde esto viene? ¿Del modelo económico neoliberal de la historia como culpable? Sí, igual capitalista pero por ignorantes por burdos por corriente los políticos mexicanos son más perversos porque ellos no han tenido ni tantito cuidado ni tantito amor por los pobres por la gente a estos políticos son los corruptos ladrones no les importa seguir acumulando dinero ni a los magnates tampoco no les importa que México tengamos 52 millones de pobres no les importa que que tengamos personas indígenas campesinos mujeres en retraso ¿por qué? porque ellos solamente piensan en acumular este gobierno no gobierna para los mexicanos gobierna para los intereses capitalistas de empresas de desarrollos de interés internacional por eso no pueden comprender eso porque su corazón no está con la gente no aman a la gente no la aman el presidente municipal el presidente el gobernador el presidente de la república no aman normalmente no aman a su pueblo ven cómo los van a robar qué les van a sacar eso es lo único que les importa y como padre de todos esos programas implementados digamos me acuerdo salinas pronasol después progresa oportunidades durante fox y ahora una llamada prospera incluso social o sea es una burla son son programas sociales encargados de administrar la pobreza y aprovecharla en tiempos electorales para eso son no es cierto que el gobierno de México quiera acabar con la pobreza mentira porque no le conviene quieren mantener la ignorancia de la gente la pobreza para seguir administrándola y sacándole dinero es un gobierno ateo porque aunque es muy religioso muy religioso es un gobierno ateo práctico aunque sea religioso porque no tiene fe porque no conoce a Jesús porque no obedece a Jesús de amar y servir a sus hermanos sobre todo a los más pobres a la gente más olvidada de México regresamos un poquito sobre la trayectoria educacional también laboral del padre que pasó en los años 80 90 para llegar a la fecha 2007 cuando se fue en el albergue yo había estado en la montaña con indígenas había estado con ellos pero yo pertenezco a Toluca yo creo que pertenezco a Toluca pero pedí permiso para ir a la montaña con los pobres me lo dieron y donde en la Mixteca Alta en la Mixteca Alta estuve ahí varios años después se terminó mi permiso volví unos años a Toluca para volver para volver otra vez a Oaxaca pero ya no en Oaxaca en Arquidiócesis sino en Tehuantepec en el Istmo de Tehuantepec en la zona zapoteca del Istmo ahí me recibió el obispo Arturo Loma Reyes me recibió y he estado ahí con ellos ya desde hace 23, 24 años he estado ahí con los zapotecos y estando ahí en un pueblo vecino empezaron a llegar niños muy pobres los niños del pueblo de Comitancillo empezaron a acercarse porque tenían hambre muchos de ellos no habían ido a la escuela o algunos sí iban pero no no tenían recursos para estudiar entonces poco a poco nos dimos cuenta de que era necesario estudiar ayudarles le fuimos dando primero comida luego los inscribimos en la escuela pero vimos que no era suficiente y entonces decidimos abrir una casa hogar para niños y la abrimos durante 9 años esa casa 9 años y fueron creciendo gracias a Dios tuve personas matrimonios que me ayudaron a coordinarlos pero luego el obispo de Tehuantepec me pidió que saliera de ese lugar de Comitancillo y que fuera a Juchitán entonces en Juchitán fui es una ciudad y ahí empecé en la parroquia de la Santísima Trinidad a tener ahí tenía mis niños porque no podía dejarlos y desde ahí iban a la escuela era párroco y también participaba de algunas consejos de la diócesis consejo diocesano de pastoral consejo presbiteral estaba yo ahí cuando sucede que los obispos se habían peleado el obispo anterior se peleó con el nuevo que vino se pelearon por cuestiones de poder también en la iglesia hay luchas por el poder se pelearon y acabaron destruyendo muchas cosas entre ellas mi obra la obra que llevábamos de hace 29 años y la habíamos empezado desde 1972 acabaron con ella yo tuve que tomar una decisión fui a un mes con los padres jesuitas a Puente Grande a elaborar mi duelo porque era un duelo yo había luchado por este proyecto que me habían inculcado que me habían inculcado obispos como José Pablo robado un marista y también sacerdotes como los que ya dije y cuando yo pensaba que íbamos a lograr por fin la aprobación de Roma ya estábamos en los últimos trámites para obtener la firma los obispos se pelean y a mi me ponen entre la espada y la pared uno me dijo mira si te vienes con nosotros tendrás la firma para tu para tu proyecto pero eso significaba estar en contra del otro lo mismo me dijo el otro si te vienes con nosotros en media hora así me dijeron en media hora te damos la firma pero eso significaba que tenía que estar en contra del otro obispo yo me negué yo no quise estar en contra de ninguno de los dos no me negué a eso y como resultado ninguno de los dos me dio la aprobación entonces se destruyó y yo le decía al señor a Jesús es mi amigo yo lo quiero mucho le decía amigo amigo este como es posible que tus mismos elegidos hayan hecho esto esta es obra tuya tu lo formaste tu lo iniciaste tu lo has ido cultivando durante tantos años es una vida como es posible que tus propios obispos tus propios elegidos hayan destruido esa vida que tú empezaste eso yo no no lo podía no lo podía entender tal vez se fueron amenazados no lo sé no lo sé o los ofuscó la 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 obsesión por el poder no porque el que había estado casi 30 años no quería salir y el que llegó venía agarrado de los poderes del Vaticano y de un monstruo apostólico que hubo aquí Girolamo Prilloña así es que los dos chocaron y se llevaron en medio a todos los demás después de esto fue para mí un golpe muy duro ¿verdad? y yo dije yo creo que ya no voy a volver a a intentar empezar este grupo misionero así pensaba yo y fui con los jesuitas a Puente Grande Jalisco y ellos me ayudaron a elaborar mi duelo yo ya estaba resignado a que esto ya no iba a abrirse nunca más cuando de repente empiezan a cambiar las cosas empiezo a trabajar con los migrantes ¿verdad? y empieza a cambiar mi vida los migrantes cambiaron mi vida de repente yo había escogido una vida olvidada anónima tranquila ¿verdad? y de repente estoy con ellos y empiezan a prenderse los reflectores y empiezo a ser famoso y eso no estaba en mis planes ni es cómodo para mí era todo lo contrario a lo que yo hubiera querido o sea a mí me hubiera andado a escoger yo hubiera anhelado de veras de veras estar como como en algún en algún lugar de la montaña acompañando a la gente viviendo el resto de mi vida yo hubiera gustado así pero Dios tiene otros planes Dios tiene otros planes y de repente aparecen los migrantes empiezo a acompañarlos y mi vida ha cambiado es ahí cuando yo había afirmado mi vida y tiene el arte personal pero no no contaba con que Dios me iba a pedir que empezara otra vez una obra así y sucede que uno de mis hermanos que empezamos la experiencia de misión itinerante en 1972 en 1972 sí 72 él decidió irse con los padres jesuitas y el año pasado murió murió pero él murió con quizá con las ganas de haber de haberse quedado para este proyecto pero él se tuvo que ir con los jesuitas porque los obispos no nos apoyaron para hacer una vida itinerante como la de Jesús no nos apoyaron y ellos decían sí vénganse acá pero van a ser sacerdotes locales de parroquia residenciales y entonces no querían muere el padre Miguel Ángel Rodríguez Campos que es mi hermano muere él y entonces yo yo dije bueno pues ya nunca más vamos a volver a ser el equipo pero sucede que al día siguiente de su misa de cuerpo presente Dios me mandó señales Dios habla a través de personas a través de cosas y te habla interiormente es un 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 doble efecto te habla sobre las cosas pero te habla interiormente también tú sientes inmediatamente el impacto adentro y entonces me empecé a entender que él quería que yo recomenzara esta esta búsqueda de una familia misionera y sucedió que hubo gente que me llamaba por teléfono y me decía oiga fíjese que yo soy un seminarista yo estoy en tal lugar y yo quiero ser misionero como usted y le dije pero yo no te puedo ofrecer nada no tengo seguridad de la ordenación no tengo seguridad de nada no importa yo quiero quiero vivir como usted y eso de la ordenación ya veremos más adelante y así empezaron a llegar y se juntaron unas cinco o seis personas dos mujeres y este tres hombres para para empezar esto y estamos comenzando estamos recomenzando pero yo yo he aclarado que yo no quiero ser un fundador de una congregación yo no quiero ser un fundador de una orden religiosa porque ya hay muchas hay muchas no y además porque pienso que para mí el principal fundador es Jesús y la principal fundación es la iglesia yo soy miembro de la iglesia y soy parte de esa fundación de Jesús entonces yo pienso que yo no necesito yo no necesito fundar nada porque lo único que quisiera es que los bautizados los bautizados y bautizadas fueran de verdad discípulas y discípulos de Jesús y yo no quisiera otra cosa más que fueran misioneras y misioneros pero del reino de Dios del reino de Dios y eso es un eso va con el bautismo de todo cristiano católico o no católico cristiano evangélico o católico esa es la misión que tenemos que Jesús nos encomendó mi vocación con los migrantes empieza cuando me doy cuenta que en el tren venían migrantes un día yo atravesaba las vías atravesaba y vi migrantes que acababan de llegar de la bestia famosa sí sí y vi que llegaron este sucios con polvo se ve que tenían hambre me dio mucha pena no 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 sabía yo qué hacer de hecho fue el primer encuentro que tuve con ellos fue visual hasta ahí nada más hasta ahí pude hacer pero después como vi que no los atendían y que no había ningún padre sacerdote encargado de ello fui con el obispo y le dije que yo quería encargarme no fue fácil porque el obispo anterior verdad a fuerza me quería mandar una parruquia y él no comprendía que yo tenía otra vocación a fuerza me quería mandar a la parruquia entonces finalmente le pedí permiso lo convencí de que me de que me quedara con los migrantes después vino otro obispo y quiso hacer lo mismo pero tampoco tampoco pudo y entonces yo acabo dándome el permiso para yo quedarme con los migrantes de tiempo completo y respeto hasta ahorita mi vida itinerante pero no la comprende no se entiende esta vida itinerante yo digo te voy a decir algo muy fuerte Luca fíjate el fundador de la iglesia fue un misionero itinerante por el reino de Dios yo trato de hacer lo mismo y esta estructura que se ha generado a través de los siglos no aceptan no reconocen y no quieren esta vida misionera itinerante la iglesia definitivamente hace muchos siglos se fue por ese camino de los títulos de la monarquía la pirámide de poderes la exclusión ha excluido a las mujeres ha excluido a los jóvenes porque es un gobierno de personas ya mayores personas ancianas ¿verdad? la mayor parte de las altas jerarquías son ancianos y aunque sepan mucho y aunque tengan mucha experiencia pero también llevan una vida cómoda y eso no es la vida de Jesús y yo digo si ellos no quieren fíjate yo soy muy humano Luca te voy a decir algo si ellos no quieren seguir la vida de Jesús yo lo entiendo los comprendo porque a ellos no los formaron así pero lo que no acepto es que ellos desde el poder que tienen no permitan que otros sigamos la vida de Jesús eso es lo que me duele y no puedo permitirlo los seminarios no tienen misiones itinerantes no las tienen 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 misiones adientes que es muy diferente la misión adientes 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 son misioneros que van a tierras lejanas donde no han oído hablar de Cristo son misioneros profesionales que van a a África que van a Japón que van a Oriente que van a todo eso pero hace falta fíjate en estas parroquias en este momento que tenemos en México hace falta la misión itinerante aquí en México porque ya es más son más las personas que no van a las parroquias no tienen su vida en las parroquias que las que las que están afuera que las que están adentro perdón entonces ya son más los de afuera que los de adentro ya son muchísimo más ya mucha gente sobre todo jóvenes ya no se acercan a las parroquias entonces andan afuera por eso hay necesidad de que yo yo puedo hacer poquito estoy poniendo el ejemplo pero cada quien verá que hace la misión es de los dos el bautismo la consagración es de los dos y empezar a trabajar juntos decía Jesús que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado en Chérez y en Oaxaca hay pensaciones cristianas también hay que cooperar con ellos sí claro o sea hay que cooperar con todos con organizaciones yo diría fíjate que quienes están haciendo una especie de misión itinerante son los bautizados que están en OMG voluntarios todos ellos que van salen de sus casas de sus trabajos de sus escuelas para prestar servicio como voluntarios ellos son los nuevos misioneros itinerantes y algunos de ellos dicen no yo soy ateo sí cómo no me dice una de ellas me acuerdo Arely me decía me decía no no padre yo soy atea yo no creo en nada y dije a ver a ver Arely tú estás bautizada sí sí estoy bautizada pero nada más no soy nada más a ver Arely pero tú ¿te interesan la gente los seres humanos? sí si no los tuviera aquí bueno tú crees que dejando la oportunidad de trabajar un buen trabajo porque es muy inteligente además muy bonita dije tú crees que que dejando todo eso no haces un sacrificio ¿qué te van a dar por venir acá? a ver dime ¿qué te van a pagar? no pues no y de lo que tú tienes no gastas en los migrantes no pues sí eso es amor Arely eso es amor y eso es ser misionero y eso es hacer lo que hacía Jesús exactamente y acaba convenciéndose de que lo que ella hacía era lo que hacía Jesús sin saberlo pero es lo que ella estaba haciendo en abril de 2012 2010 2010 me dijo en unos ejercicios espirituales que tenemos los sacerdotes me dijo le dije si quieres Oscar se llama Oscar yo te puedo ayudar para hacer la misión aquí en la dios de Tehuantepec no quiso y le dije mira yo ya voy a terminar mi compromiso con el Episcopado Mexicano voy a tener tiempo ¿puedo ayudarte en la misión? no es más qué bueno que me dices que ya vas a terminar porque te voy a dar una parroquia le dijo Oscar no yo no puedo aceptar una parroquia porque no es mi vocación yo soy misionero ah entonces yo que soy pues misionero local residencial pero yo soy itinerante y entonces él no lo entendió la iglesia sabe la jerarquía católica sabe que yo estoy dispuesto a todo para vivir mi vocación misionera como la vivió Jesús y que puedo obedecer en todo lo que me digan la iglesia está hecha de obediencia menos en mi conciencia y en mi vocación ahí no pueden mandar ellos porque la misma iglesia me formó porque me han dicho un día me dijo alguien es que tú eres un sacerdote rebelde eres un sacerdote infiel le dije mira quien sabe quien sabe quien sea rebelde porque yo no me estoy revelando contra el evangelio yo no me estoy revelando contra el magisterio de la iglesia no me estoy revelando contra el vaticano segundo no me rebelo contra ellos y quien sabe quien sea más fiel porque porque yo te puedo demostrar que lo que hago tiene fundamento y está basado en Jesús en la historia de la iglesia está basado en el magisterio de la iglesia y yo estoy tratando de hacer lo que mis obispos me enseñaron y le dije mira sabes quien me despertó esta conciencia esta identidad de la vida misionera itinerante del reino de Dios fue un obispo ahí está José Pablo Rovalo que fue la primera vez que me empezó a hablar me dijo miren Jesús ser itinerante la iglesia se ha vuelto ya a residencial y tenemos que volver a potenciar otra vez esa forma para qué para acompañar a la gente de afuera mucha gente se está quedando afuera y esto fue en 1970 1972 imagínate 1972 te voy a contar una anécdota que me pasó que me despertó mucho yo crecí y maduré mucho al contacto con obispos que quizá les ha costado trabajo vivir el evangelio y uno de ellos me dijo nos dijo no solo a mí nos dijo a los sacerdotes que estábamos ahí nos dijo padres tienen que predicar un Cristo fuerte un Cristo rico un Cristo poderoso yo me quedé así sí, sí, sí una iglesia tiene que predicar una iglesia rica una iglesia poderosa una iglesia fuerte y le dije Dios en la Gregoriana de Roma y yo dije a ver, a ver explíqueme esto porque no lo entiendo y empecé a contradecirlo con textos del evangelio y le saqué textos y le saqué textos del himno a los filipenses dos le dije Cristo siendo Dios no son sus poderes de Dios prerogativos de Dios sino que se hizo se anonadó a sí mismo la kénosis y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y me dice el obispo sí pero a ver ¿qué sigue? por eso Dios lo exaltó y le dio ah, ya ves ahí está la exaltación sí, pero no puede exaltarlo sin antes pasar por la cruz primero tiene que pasar por la muerte por la pobreza por todo eso y entonces empezaron a discutir muy fuerte y le empecé a sacar otros textos de la escritura del evangelio total él tanto le contradije que ya nunca lo volvió a mencionar me fui a mi cuarto y yo he platicado mucho con Jesús y le decía Jesús no entiendo nada explícame por favor me dijo tranquilo es su interpretación ah qué liberación para mí porque aprendí que los obispos se equivocan y que pueden decir también herejías como esta como esta entonces ya aprendí a usar mi propia interpretación a buscar la interpretación a leer en la escritura y a hacer de Jesús mi informante y mi principal referente porque él sí no se equivoca todos juntos no nos equivocamos pero uno solo sí nos podemos equivocar y todo esto se inscribe mucho bien en el papado de hoy Francisco también sí totalmente sí sí cuáles son sus impresiones mira para empezar te voy a decir imagínate imagínate tú que que yo he estado a partir todos estos años desde 72 para acá he luchado por mi identidad claro y he luchado contra las estructuras locales acomodadas poderosas de la iglesia católica he luchado por ser yo mismo y tuve que durante muchos años este caminar sí como itinerante pero dentro de los moldes que ellos tenían pero llegó un momento en que dije no no cuando ya sabes cuando cuando decidí arriesgar todo cuando me amenazaron de muerte y estuve varias veces a punto de morir siguiendo a los migrantes en ese momento perdí miedo a todo tengo una situación que hoy mi obispo me tolera no comprende mi vocación no la entiende no pero me tolera ya me respeta me respeta en estas condiciones voy a Roma y veo al Papa sin buscarlo yo no lo busqué no lo busqué porque primero hablé con el nuncio apostólico de aquí este Franco Coppola y le dije a mí me gustaría ver al Papa y platicarle un poco de mi vocación y platicarle un poco que me ayude a esto y me dijo no es necesario platique con un obispo aquí al Papa ahorita no no lo vea no es necesario y dije está bien está bien pues sí estoy platicando con un obispo con Laguno pero sucede que de repente la editorial del libro que publicaron en Italia ella buscó la entrevista con el Papa primero fue una audiencia general y después fue ya una una entrevista personal fue personal como cuatro minutos me daban cuatro o cinco yo no aproveché tanto yo yo muy pocos minutos lo necesario porque vi al Santo Padre en el rayo del sol pero lo suficiente como para para venirme tranquilo me vine contento yo no sabía yo tenía dudas si él sabía o no sabía de mí y sabía o no sabía de mi trabajo yo no sabía pero ahí me di cuenta que sí porque además de que me trató muy amablemente me se echó las manos y los antebrazos así me los agarraba los dos le dije Santo Padre yo soy el Padre Sorolinde que trabaja en México con los migrantes y se rió y me dice sí lo sé lo conozco y conozco su trabajo continúe sé que no es fácil me dijo pero continúe y le entregué por primera vez Luca le entregué por primera vez una carta que me la pudo recibir le entregué dos libros un libro el libro que yo hice del reino de Dios que les voy a regalar a ustedes ahorita y les regalé también el libro que acabamos de la editorial lo sacamos fue para mí como el escaldarazo de Dios yo sé que él me conoce sé que me ama yo lo amo profundamente y que he tratado de ser fiel todos estos años pero es duro el rechazo de tus propios hermanos y de la autoridad entonces cuando la máxima autoridad te dice continúo sé que no es fácil pero continúa me lo reinsistió te sientes uno no se siente tan solo feliz solo nunca me he sentido de Dios pero de mi iglesia a veces yo me sentí muy apoyado por él pero eso no significa que voy a venir a hacer la guerra con mis hermanos obispos no al contrario yo pienso que voy a buscar el diálogo que voy a tratar de explicarles otra vez la necesidad bueno de mi vocación pero la necesidad de buscar vocaciones a misioneros itinerantes eso sería más fácil mira fíjate te voy a decir algo maravilloso es más fácil que tú a uno de los jóvenes que son voluntarios y que llegan voluntariamente porque su amor su generosidad lo lleva a darse en los albergues o la gente más pobre a que tú les digas oye sabes que estás haciendo ya esta vocación nada más hazla consciente si eres bautizado eres misionero itinerante es más fácil eso que meter a jóvenes al seminario a estas alturas los jóvenes muchos de ellos no quieren ir al seminario porque además el misionero itinerante no pone condiciones no le puedes exigir un misionero itinerante que tenga ciertos años puede ser a cualquier edad que sea casado soltero igual que no que no se ha divorciado como sea eso no importa es misionero o que sea una persona muy joven o mayor no importa la edad cualquiera puede ser misionero del reino de Dios que hermoso entonces ya tenemos digamos 10 años de manos de mi cariño con los migrantes que me han cambiado que me han convertido que me han hecho muy valiente y me han hecho me han hecho que saque la cara por ellos y que los enfrente y que diga el gobierno la verdad sus verdades que le echen cara porque porque el gobierno es hipócrita quiere quiere dar una idea y no es así él simula ser persona decente justa y honesta y no lo es no lo es por eso hay que decírselo no para juzgarlo fíjate no para juzgarlo yo no quiero juzgar a nadie sino para para que el pueblo conozca la verdad y sean libres por eso lo hago porque la gente piensa todavía que el gobierno lo va a ayudar y lo está engañando este gobierno está está vendiendo a México y está acabando de agudizar esa pobreza hoy hoy ayer sacó la jornada un un artículo que dice los nuevos índices de de riqueza en México y está diciendo cosas horribles casi el 70% de la riqueza está en manos del 10% de 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 la población imagínate es algo injusto y también le digo le recuerdo sus responsabilidades a la jerarquía católica porque la jerarquía católica este pudo haber evitado muchas desgracias de las que tenemos hoy si tú lees si te metes en internet y lees las las conclusiones de del documento de Aparecida Brasil fíjate así te lo puedo sintetizar muy poco muy breve dice estamos muy mal como iglesia estamos muy mal muy mal tenemos estos estos y estos vicios de plano tenemos que recomenzar pero desde Jesucristo un Jesucristo que debe tener el reino porque habla mucho del reino pero que vamos a hacer tenemos que hacer el objetivo es hacer que todo este pueblo que no lee los evangelios que es ignorante lea los evangelios y conozca a Jesús y entonces sea una población discípula que escuche a su maestro dos tiene que ser misionera misionera tratando de construir relaciones de amor relaciones respetuosas justas en todos los ámbitos de la vida humana relaciones políticas justas relaciones económicas justas relaciones sociales justas me explico todo eso lo dice y y para esto los 160 obispos el papa benedicto 16 y el actual papa que era solamente arzobispo de buenos aires se comprometieron a lanzar una misión continental una misión permanente que quiere decir esto de enseñanza de educación de evangelización a todo el pueblo de dios esto fue hace 10 años si esto lo hubieran hecho en méxico hace 10 años no tendríamos los índices de violencia que tenemos tantas mujeres asesinadas diariamente tanta pobreza la desigualdad creciente la corrupción creciente la perversidad la noche dice san juan la noche está avanzada dice san juan eso no lo tuviéramos tuviéramos un poco de luz no lo hicieron tampoco por ejemplo el obispo antes fue Samuel Ruiz no hay entre los obispos no hay así como Samuel Ruiz Samuel Ruiz me tocó esa época yo estuve tuve la dicha de llegar a la región pastoral pacífico sur era la región más profética estaban obispos muy proféticos ahí valientes Samuel Ruiz no era el único era también Bartolomé Carrasco Arturo Lona los obispos de la de los ninjes de la zona chontal o sea había muchos obispos estaban ahí muy valiosos todos ellos todos ellos estaban en esa línea de apertura de profetismo yo aprendí de ellos fui amigo personal de Samuel y creo que le aprendí muchísimas cosas él me enseñó cosas muy buenas pero también de Sergio Méndez Arceo yo lo conocí cuando yo apenas era un chamaco de secundaria lo conocí a él y después cuando ya era estudiante de teología tuve oportunidad de trabajar varias veces con él en varios proyectos por eso lo conocí y entonces Bartolomé Carrasco Biceño fue mi obispo diez años hace obispo diez años y todo eso me sirvió muchísimo por eso te digo pero hoy hoy solamente está Raúl Vera y está empezando como a despertar uno que otro por ahí estamos como a despertar estamos en esa transición en ese cambio pero no es fácil los desafíos ahorita dos mil diecisiete los próximos diez años cómo va el año dos mil veintisiete logramos cambiar porque yo creo que México necesita al padre porque en este país observo o sea no hay personas tan comprometidas con el cambio con el cambio espiritual pero también político cambio integral me encanta eso que dices es muy buena captación tuya es una intuición muy importante muy integral aquí la palabra clave es el cambio es la palabra clave que traducida al lenguaje católico es conversión conversión personal conversión de estructuras conversión pastoral conversión de las estructuras políticas conversión de las estructuras económicas ¿cómo sería una estructura una conversión en las relaciones políticas? sería hacer un doble movimiento uno de arriba del gobierno del poder hacia abajo para informar a la gente para instruirle para informarle perfectamente bien a todas las personas para que quedara claro lo que está pasando dos que de abajo hacia arriba de la gente hacia el poder pudieran dar sus decisiones una vez que la gente ha entendido lo que está pasando está bien informada puede tomar sus decisiones conscientemente creo que eso lo tiene que hacer el nuevo gobierno pero a partir de 2018 este gobierno no lo va a hacer la iglesia católica tiene una estructura también autoritaria se autoritariza católica no consulta no hace y sobre todo a ver ¿a quién a quién informa? si solamente tiene control a los a los residenciales a los a los parroquianos feligreses que se acercan a la parroquia y eso es un boletíncito una hojita parroquial ¿qué puede informar ahí? y en cambio a todos los demás bautizados que están afuera en la calle los que llama alejados no tienen ningún contacto con ellos entonces se necesita una transformación en las estructuras este documento de Aparecida Brasil te lo dice dice que hay que liberarse de las estructuras caducas que hay que generar nuevas estructuras para mí es un documento importantísimo Lucas importantísimo y mi pregunta es ¿por qué los obispos no obedecen? fíjate que hay una parte muy importante dos preguntas que yo haría a estos obispos aquí una cuando María y Marta hermanas de Lázaro de Betania muere su hermano y Jesús se entera y después de días vuelve con ellos Marta va y María las dos van a encontrarte con Jesús y le dicen lo mismo fíjate le dicen si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto no hubiera muerto mi hermano qué expresión más dura eso equivale a decir a los obispos mira obispo obispos de México si ustedes hubieran hecho su trabajo aquí si hubieran si hubieran estado haciendo lo suyo no estaría muriendo tanta gente no tendríamos tanta corrupción en México no teníamos el deterioro nacional que tenemos en México claro porque yo creo que también es la vinculación al poder corporativo del partido revolucionario institucional que yo creo que eso es también habría que ver que funciona y todas estas estructuras del poder funcionan entonces los obispos tal vez entraron en relación porque es como así funcionó yo creo que el PRI y corrompe también de alguna manera para tejer las relaciones en poder y la otra pregunta muy fuerte fíjate San Juan Bautista ya está en la cárcel Jesús está empezando la misión en la zona de Judea por el Jordán y entonces Juan Bautista el primo de Jesús le parece que Jesús no ha entrado en acción todavía y lo quiere presionar y le manda a decir oye con sus discípulos oye eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro como burlándose como diciendo oye ¿qué estás haciendo? ya debes entrar en acción eres tú o tenemos que esperar a otro Mesías que venga para que se haga su trabajo y Jesús le contesta fíjate díganle a Juan que los cojos andan que los ciegos ven que los los mudos hablan que los los pobres son evangelizados o sea le contesta con acción con hechos que él está haciendo hasta ahí entonces yo podría preguntar lo mismo a los obispos de hoy a ver tú obispo de hoy de México ¿eres tú el obispo que había de venir para que le ayudara a México o tenemos que esperar a otra generación de obispos que les caiga el 20 que si entiendan que tienen que comprometerse con la gente que tengan que hacer la vida de Jesús abajo con la gente cercana itinerante o para yendo a los alejados o tenemos que esperar a otros y alguno de ellos se va a contestar no es que el padre sobreviviente no sabe hemos tenido miles de reuniones hemos tenido muchas horas de catequesis en el aula tenemos niños que han pasado por la catequesis tenemos escuelas católicas y yo le contestaría a ver todos los Zetas y los de quienes organizamos son católicos los políticos más corruptos los del PRI han pasado por las iglesias católicas y han pasado por los colegios católicos y se han bautizado y se han hecho la primera comunión la confirmación se han casado por la iglesia son compadres y son amigos de un obispo y de un cura y miren como son entonces ya voy yo soy un agente nato del cambio un agente nato mira te juro así de veras mi obsesión es cambiar las cosas pero no cambiarlas por cambiarlas sino cambiarlas como una respuesta a las grandes necesidades de hoy los cambios no se hacen porque sí los cambios se hacen porque hay que responder a tantas necesidades de la gente sí pues muchas gracias por no por nada contrario por plática y la verdad sin palabras estoy porque estoy también agradecido profundamente desde mi corazón bien no por nada así no por nada Gracias.